Saludos, amigas y amigos fotonautas, ¿cómo va todo? Es una nueva edición de nuestra revisión de portafolios semanal de todos los domingos. Me cuentan entonces si estamos saliendo bien, si se ve bien, si se escucha bien. Ahí vemos que la gente ya se va sumando. Les cuento que para hoy tenemos una nueva propuesta que tiene que ver con, mientras vamos haciendo la revisión, dejar algunas preguntitas que tienen que ver con fotografía, a ver cómo les va y también para hablar sobre esos temas. Entonces, por favor nos cuentan desde dónde se están conectando. Así vemos el alcance que estamos teniendo a nivel latinoamericano o iberoamericano, más allá de que a nuestros amigos de España les queda un poquito tarde esta revisión. Entonces también vamos a ver si podemos inaugurar esta nueva función que Facebook nos da esa posibilidad de hacer encuestas. Es como un quiz, no sé cómo decirlo, pero entiendo que saben de lo que estoy hablando. Yo voy a hacer unas preguntas, una pregunta que les va a aparecer creo que en la pantalla y ahí ustedes van a tener la oportunidad de elegir la respuesta correcta. Y una vez terminemos la revisión, ahí vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Bueno, entonces como ustedes saben, las personas que están conectadas tienen prioridad para que veamos sus portafolios, pero bueno, nosotros tenemos una lista de gente interesada que nos va dejando justamente sus portafolios y bueno, con eso vamos a empezar. Antes de empezar con el primero, les cuento más o menos de qué va esto para las personas que por primera vez estén conectando. Una revisión de portafolios es un resumen del trabajo de un fotógrafo o de una fotógrafa. Por lo general se presenta en formatos, bueno, en el caso de que sean virtuales, a partir de páginas web, o también puede ser en físico si la revisión de portafolios es personal, ¿no? Personal quiero decir cara a cara, entonces se llevan las fotografías impresas. Entonces la idea justamente es, bueno, poder mostrar lo mejor de nuestro trabajo y en este caso el revisor hace una especie de retroalimentación sobre el rumbo que está tomando. En este caso, como sabemos que muchos de ustedes no tienen un portafolio tan formal o tan organizado, nos permitimos justamente para hacer esto un poco más masivo, bueno, revisar cuentas de Instagram, cuentas de Facebook o cualquier plataforma donde se muestren fotografías, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces, vamos a ver si funciona esto de las encuestas. Entonces, tenemos acá... Son preguntas muy fáciles. De hecho, esto es un... Es uno de las... del cuestionario que hacemos al finalizar nuestro curso integral de fotografía digital. Así que son preguntas para personas que están comenzando. Entonces vamos a ver si se publica y ya arrancamos. Bueno, siempre tenemos un delay acá, entonces vamos a ver si va funcionando bien. Si les aparece la encuesta. Yo estoy acá monitoreando. Bueno, me cuentan si aparece algo. Y arrancamos, ¿sí? Vale. Ah, sí, sí, sí. Ahora ya me apareció. Así que ahí está la primera de las preguntas, ¿sí? ¿Cuál de estos parámetros no está relacionado con la profundidad de campo? Entonces, ahí vamos recolectando respuestas. Y cuando terminemos la primera revisión, hablamos un poquito sobre el tema, ¿sí? Bueno. Entonces, vamos con la primera, ¿sí? Que es nuestro amigo... César Ríos, ¿sí? Desde Manizales, Colombia. Vamos a arrancar entonces. Bueno, entonces ya tenemos nuestra cuenta, ¿sí? Lo primero que hacemos siempre es mirar las fotografías, ¿sí? Y la idea es poder interpretar cuál es el género fotográfico al que se dedica, en este caso César. Bueno, acá tenemos la información. Nos dice César Ríos Giraldo, freelance fotógrafo. Y ahí nos dice, bueno, desnudo, fotografía boudoir de lencería y retrato. Apasionado por todas las formas humanas. Y la naturaleza del arte. Bueno. Entonces, ahí más o menos nos está diciendo de qué va su trabajo. ¿Sí? 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 Bueno, creo que está bastante claro, ¿no? Era más o menos lo que nos comentaba al principio. Nos hablaba sobre fotografía de desnudos, fotografía boudoir, ¿sí? De lencería y retrato, sí. Es tal cual eso. ¿Sí? Bueno. A ver. Fotografía de desnudo. Vamos más o menos a ver qué es cada género. Fotografía de desnudo, bueno, son justamente retratos donde se ve a la persona sin ropa. ¿Sí? Creo que esto está más que claro. Claro. La fotografía boudoir, ¿sí? Es un tipo, un género fotográfico, tal vez más reciente, ¿sí? Que el objetivo es mostrar esa sensualidad de la mujer, pero tal vez más insinuando que mostrando literalmente. Y también la fotografía boudoir está muy asociada con la fotografía de lencería, ¿sí? Donde, bueno, esta ropa, ya que el boudoir no es desnudo, es con ropa interior por lo general. Bueno, también a partir de la ropa interior, de los tipos, ¿no? De los géneros. Bueno, poder sumar a esto de la sensualidad femenina, ¿sí? Bueno. Esos géneros, sí los vemos como bastante mezclados. Algunas son un poco más explícitas que otras. Y bueno, también es un género que está muy relacionado con el arte, ¿no? Como que el fotógrafo saque de adentro sus motivaciones, su creatividad, etc. Bueno, vemos que algunas fotografías son en blanco y negro. Otras fotografías son... Vamos a verlas más en detalle, ¿sí? Otras fotografías son más... Son en color. Bueno, sí, son un poco explícitas. Algunas. Y bueno, son dos... Tanto el color como el blanco y negro son dos... Son dos lenguajes diferentes, creería yo, ¿sí? Son dos formas de revelar incluso diferentes. Entonces, bueno, en este caso no me queda claro a partir de qué criterios se elige una u otra forma, ¿sí? Revelado o blanco y negro. En este caso, por ejemplo, una fotografía en blanco y negro... Vemos que es como una tonalidad muy gris. ¿Sí? Unos tonos medios muy predominantes. En el lenguaje del blanco y negro, por lo general el contraste es algo que le da mucha... A ver, vamos a recapitular, ¿sí? Tal vez el color está más asociado a la... Vamos a decir cosas así como... Un poco amplias, ¿sí? Como a la alegría. En el color tal vez podemos mostrar más... La vividez. Mientras que tal vez el blanco y negro está más asociado a lo dramático. Tal vez oculta más que el color, ¿sí? Porque no deja ver los detalles propios de un color. Entonces... Yo siento que por lo general los ambientes son muy similares. ¿Sí? En todas las fotografías que vemos que no hay como... Series. Son como... Todas son mujeres diferentes. Salvo algunos casos como este, ¿sí? O hombres también hay. Entonces... No sé. A ver, por ejemplo. En este caso... A mí nunca me gustó... A ver, yo entiendo que hoy por hoy el circuito de... Para mostrar las fotografías de desnudos, ¿sí? Que es algo que no es para cualquier público. No es para todo público. Cuando nosotros queremos mostrar las fotografías, bueno, nos encontramos con que las plataformas sociales suelen penalizar este tipo de fotografías, ¿sí? Entonces, si las queremos mostrar, bueno, no puede ser un desnudo explícito. En este caso, por ejemplo... A ver... No sé. Si no quiere que se muestren, por ejemplo, los senos o los pezones de la muchacha, bueno, tal vez tomar la fotografía en ropa interior. Eso de como de taparse, como de... No sé. Me parece como un poco contradictorio. Es como muestro... Como quiero mostrar, pero no puedo. O algo así. Entonces, en ese caso, más que taparse, que es algo como muy artificial, ¿sí? Tal vez mostrar a la escena de una forma más natural. Y si está en ropa interior, bueno, está en ropa interior. Es algo que a mí siempre me hizo ruido, ¿sí? De las fotos de desnudo que no quieren mostrar. ¿Sí? Como si estuviera mal. ¿No? Se supone que... Bueno, justamente, que las fotos de desnudo, de alguna forma, tienen la intención de... Quitarle ese tabú al cuerpo humano. ¿Sí? Entonces... Si acá la chica está desnuda y se tapa, es como que está contradiciendo ese tabú. ¿Sí? Entonces, yo... Si quisiera no caer en las penalizaciones de Instagram, de Facebook... Bueno, yo prefiero que esté en ropa interior y que sea una foto publicable... A que sea una foto desnuda, pero tapándose. ¿Sí? Pero bueno, eso es... Es algo más personal. Una selfie. ¿Sí? Estas fotografías, si tuvieran mucho más... Si tuvieran más contraste, serían más atractivas. ¿Sí? De hecho, justamente, el blanco y negro juega con eso. Y sobre todo la fotografía boudoir. Y también el desnudo. Pero, a ver, la fotografía boudoir, que es un poco más implícita que la del desnudo, que tal vez es más explícita. Bueno, jugar con las sombras, ocultar. Justamente, ocultar de una forma... O sea, ocultar a partir de la luz. ¿Sí? No a partir de una mano. Eso es mucho más rico. Eso es mucho más interesante. Bueno, acá, por ejemplo, vemos que hay una profundidad de campo reducida. ¿Sí? Y lo que está... A ver, la cara no la quiso mostrar. Entonces, prácticamente, el foco... ¿Sí? La boca es algo atractivo, es algo llamativo, pero está tan lejos de la zona principal de influencia de una fotografía que no tiene tanta importancia. Entonces, acá lo que toma importancia es el... A ver, donde yo interpreto que el fotógrafo quiere que mire es al brazo. No sé si eso es lo más indicado. Bueno, estas son más fotografías de cultura en Manizales. Las vamos a pasar. ¿Sí? Esta también. Tal vez las poses son interesantes. La modelo juega bien, pero la foto le falta un poco de... Le falta fuerza. ¿Sí? Y también veo que los planos son muy... Un poco repetidos. No hay un plano general, por ejemplo. Está bien, hay... Posiblemente el lugar... No sé, esta habitación, por ejemplo, tal vez no le parece tan interesante como para mostrarla, pero... Siempre vemos que... Es un... O sea... Sí, bueno, sería un plano entero. ¿Sí? Bueno, acá tenemos algunos recursos. Eso está más interesante. Pero también, compositivamente, está un poco la cara, que es algo tan llamativo. En un retrato está muy alejado de la zona principal de una fotografía, que es, siempre lo decimos, a partir de los cuatro puntos fuertes de la imagen. Un poquito más afuera también. El café en la cama. Sí, acá ya vemos un blanco... Perdón, fotografía a color. Sí, acá sí la composición está mucho más interesante. En el blanco y negro siempre decimos lo mismo. Acá interpreto que simplemente pasas la fotografía a blanco y negro y se acabó. Y no, ¿sí? Si vamos a pasar las fotografías en blanco y negro, deberíamos aprender a manejar visualmente al blanco y negro. Acá lo mismo con las manos. Bueno, acá muy bien utilizada la escalera, que a partir... Bueno, la escalera... La paranda de la escalera, ¿sí? Que genera unas líneas que nos hacen recorrer la imagen de una forma muy interesante. Déjenme ver si está funcionando esto. Bueno, ya tres personas respondieron la pregunta que tenemos ahí activada. ¿Cuál de estos parámetros no está relacionado con la profundidad de campo? Así que... Ahí los sigo invitando a que participen. Bueno, acá tener cuidado también con la exposición. ¿Sí? El ojo tiene más afinidad por las partes claras de una escena. ¿Sí? Entonces, el ojo se va de una al fondo, que está sobreexpuesto. Esto está muy interesante, ¿sí? Una escena, la misma escena con la escalera. El cuadro bien completado. ¿Sí? La imagen muy balanceada. Y eso también... Bueno, esta es de las que más me está gustando, ¿sí? Lo que decía de las formas del cuerpo, ¿no? A partir del cuerpo, generar... Bueno, arte. No sé si es la palabra. Supongo que acá también... Trabajar con luces duras sería interesante. ¿Sí? Luces muy fuertes que generen sombras muy marcadas. Acá vemos como la foto está básicamente sobreexpuesta, ¿sí? Eh, subexpuesta, perdón. Entonces, es una forma de ocultar. Pero sería mucho más rico si lo hacemos a partir de las sombras que de la subexposición. Bueno, acá... Vemos también algunas variantes más creativas. Bueno, hay algunas que están muy buenas. Pero sí me... Me cuesta un poco identificar un estilo. No sé qué opinarán las personas que están participando. ¿Sí? ¿Qué cosas pueden... ¿Qué cosas pueden generar un estilo? Bueno, en primer lugar, la parte visual. ¿Sí? Que las imágenes se vean todas de una forma más o menos similar. Tal vez los perfiles de las chicas. ¿Sí? Tal vez el... Tal vez los objetivos fotográficos. ¿Sí? En algunos casos vemos que tiene que ver con... En algunos está más marcado que otros. ¿Sí? De jugar justamente con las formas que decíamos. Pero sí, de lencería casi no vimos. Acá algunas. Empiezan algunas de lencería. Pero, bueno, esta sería una clave alta. Bueno, creo que va más o menos por ahí. Hay material. Supongo que por tu trayectoria. Porque vemos que hay muchas chicas. Ya tenés la posibilidad de acceder a estas modelos. Entonces. Yo creo que... Tal vez mostrando... Un trabajo de unas 15 fotos. Ahí quedaría mucho más organizado. Pero bueno. Muchas gracias a César. Y bueno. Y a todos nuestros amigos de Manizales. ¿Sí? Queremos que estén... Estén bien. Bueno. ¿Todo bien por ahí? Las personas que están en vivo con nosotros. Nadie hizo ni un comentario. Están todos muy... Yo acá los veo a todos. Ni siquiera nos cuentan desde dónde nos escriben. Vemos que hay gente de Medellín. De Santa Cruz de la Sierra. De Tunja. De Pereira. De Argentina. De otros Manizales. Acá ya los veo a todos. Pero nadie se anima a... A saludar. Bueno. Vamos a ver cómo nos fue entonces con esto. Cinco personas respondieron. La pregunta que era. ¿Cuál de estos parámetros... No está relacionado con la profundidad de campo? ¿Sí? Una de las opciones era la distancia focal. Otra de las opciones... Era la apertura del diafragma. Y otra de las opciones era la velocidad de obturación. ¿Sí? Y vemos que respondieron correctamente el 80% de las personas que era la opción C. ¿Sí? La velocidad de obturación. La profundidad de campo. ¿Sí? Es la... Esperen a ver si me veo bien. La profundidad de campo. Es muy entretenido esto que está apareciendo acá en estas opciones de Facebook. La profundidad de campo es la distancia que existe. Hacia adelante y hacia atrás a partir del punto enfocado. ¿Sí? Que está nítida en la fotografía. Mucha gente, o más coloquialmente, la profundidad de campo se le puede llamar, o se le suele llamar, ¿sí? El desenfoque en el fondo. Cuanto menor sea esa profundidad de campo, mayor va a ser ese desenfoque en el fondo. Y está condicionado por tres factores. Hay uno que es el más conocido, ¿sí? Que es la apertura del diafragma. Entonces la teoría nos dice que a mayor apertura del diafragma, menor va a ser la profundidad de campo. Por eso nos gusta trabajar con lentes luminosos, con grandes aperturas, pero no es la única. Después tenemos otra que también es conocida también, que es la distancia focal. Entonces la teoría nos dice que cuanto mayor sea la distancia focal del lente, cuanto más teleobjetivo sea, nos va a dar menor profundidad de campo, o sea, mayor desenfoque en el fondo. Esto quiere decir que si tomamos una fotografía con un teleobjetivo, vamos a decir 100 milímetros, 120 milímetros, 200 milímetros, 400 milímetros, ¿sí? Seguramente vamos a tener un desenfoque en el fondo si estamos, bueno, por ejemplo si estamos haciendo un retrato. Y la última, o la que no figura acá, ¿sí? Y que no es la velocidad de obturación, es la distancia que existe entre la cámara y el punto enfocado. Esto significa que cuanto más cerca estemos de nuestro punto de enfoque, menor va a ser la profundidad de campo, ¿sí? O sea, que si nosotros estamos con nuestra cámara fotografiando a una persona que está muy cerca a nuestro, seguramente vamos a obtener desenfoque en el fondo, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todas las personas que participaron. Vamos con otra, les gustó la dinámica, es muy simple, pero con el correr del tiempo iremos, bueno, subiendo también el nivel. Vamos con una un poquito más difícil. A ver si aparece, nos dice cuál de estas configuraciones sería la más adecuada para fotografiar una escena nocturna con cámara en mano y un lente 85 milímetros 1.4, ¿sí? Y ahí tienen las tres opciones. Entonces, bueno, a ver cuáles piensan que es la opción correcta para obtener una fotografía, bueno, mejor desde el punto de vista técnico. Entonces, saludamos a Alex. Saludos a Jorge desde Necochea, desde la playa argentina. Bueno, si no hay ninguno de ustedes que está en vivo que quiere que revisemos sus portafolios, ya sea en Instagram, en Facebook, página web, lo que sea. Vamos a pasar al siguiente, ¿sí? De nuestra lista. Que es Tony Izaguirre desde Chihuahua, México. Tony Foto G. Entonces, vamos acá a buscarlo. Tony Foto G. Bueno. Bueno, entonces ahí vemos a Tony. Y 174 publicaciones, un número más accesible de fotos para ver. No sé si las veremos todas, pero veremos. Nos dice fotógrafo, paisajista, naturaleza, retrato y urbana. Como decimos acá en Colombia, un poco zancochada la cosa, ¿no? Nos avisa Tony. Como variada, variado desde los géneros. Bueno. Bueno. Entonces, como siempre, vemos las fotografías. Bueno. Está menos variado de lo que pensaba. Bueno. Creo que más o menos tenemos una. idea bueno entonces creo que predominantemente las fotografías son de paisaje de naturaleza de flora y fauna vemos algunas retrato y urbana casi no vi entonces vamos a vamos a empezar bueno ahí vemos algunas más artísticas podríamos llamarla bueno vamos a empezar por los paisajes que es como lo más interesante bueno acá tenemos unas montañas una especie de laguna la composición está muy bien el horizonte en el tercio superior acá bueno la geografía de este lugar hace acá como una especie de curvita pero si estableciéramos un horizonte sería este entonces también en el tercio inferior tal vez en el agua hace falta algo algún punto de interés porque las montañas están muy lejos como para ser o sea están muy pequeñitas como para ser un punto de interés y el agua bueno la foto está bien sí pero si acá tuviésemos no sé un barco o algo seguramente seguramente la foto tendría un poco más de fuerza bueno acá vemos un muy 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 lindo atardecer unos colores magenta muy interesantes y un contraluz acá en estas no sé cómo llaman estas plantas Chihuahua está al norte de México Chihuahua está al norte de México no conozco pero se me hace que es un un clima bastante árido una especie de desierto bueno acá sí vemos ya otras una ya así de naturaleza tal vez acá es muy interesante en esta planta los que siguen semana a semana estas revisiones saben que no soy un fanático de la fotografía de plantas pero acá sí vemos una una textura muy interesante sí entonces yo me hubiese focalizado un poquito más en en ver estos detalles tan atractivos sí ya que todo esto es muchísimo menos atractivo que esa especie de de circulación o de de ramificaciones dentro de la hoja bueno esta fotografía está muy bien lograda sí la composición está muy interesante la cabeza en uno de los puntos fuertes la otra parte del torso en el otro punto fuerte la mano en el otro punto fuerte el humo que da una un ambiente muy 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 interesante sí no tal vez no en este tipo de género pero ya en una fotografía más este incluso de incluso de paisajes o de viajes sí el humo la niebla son amigos muy 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 queridos de los fotógrafos bueno acá pueden ver lo que interpreto que es algo como una niebla sí o humo no sé la verdad supongo que será niebla porque se da en muchos en muchos en muchas partes de la profundidad de la fotografía y nos separan como en capas sí a las diferentes eh ondulaciones justo que estábamos hablando en la foto anterior acá aparece muy 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 interesante bueno esta también está muy buena siempre decimos lo mismo es muy loco como todas las semanas en algún momento de la revisión decimos lo mismo no sé por qué es que cuando nosotros vemos las fotografías en el instagram web sí en el computador les baja tanto tanto la calidad y hay acá como una falta de definición atroz entonces bueno me me gustaría ver un poco más de detalle del fondo pero pero bueno es muy interesante este este arbolito así medio moribundo y bueno algunos reflejos que vemos por acá la composición es la que tiene que ser bueno acá tenemos un atardecer muy muy interesante pero tal vez primero la foto está torcida ¿sí? se ve muy notorio eso y y bueno y acá en el revelado digital falta mucho rescatar un poco más de detalle en las sombras ¿sí? porque todo esto yo personalmente no logro identificar qué es ¿sí? vemos como los reflejos de las nubes tal vez y y volvemos a lo mismo en el sentido de de que falta un punto de interés ¿sí? como por ejemplo lo tenemos acá ¿sí? está cerca nuestro punto de interés está cerca y también siempre decimos que las puestas del sol ¿sí? eh son más interesantes como un contexto que como el tema ¿sí? porque puestas del sol hay todos los días entonces creo que nos ayudan a construir una buena escena bueno no a construir sí a construir una buena escena pero si son el si lo mejor de la fotografía o lo más interesante de la fotografía son estos colores no sé no no me cuadra tanto bueno acá también es una lástima que Tony no ponga dónde son las fotografías pero ya que habíamos dicho que a mí Chihuahua se me hace un lugar en el norte de México medio desértico medio árido bueno posiblemente sea por ahí de hecho hacemos la fotonaratón en febrero la hacemos en Chihuahua así que bueno posiblemente por eso Tony nos nos conozca y nos siga ahí tenemos a nuestra amiga Jantana desde desde Ciudad de México tal vez nos puede orientar un poquito sobre Chihuahua acá tenemos también cómo se filtran los rayos y también cómo genera esta especie de capas entre las montañas los los atardeceres siempre nos generan esas sensaciones tan interesantes y en la fotografía de paisajes sí la hora dorada la hora azul siempre va a ser el mejor momento para para fotografiar paisajes bueno Juan David nos escribe un texto ahí lo estoy leyendo por encima sobre un proyecto documental que está haciendo en cuarentena así que si quiere que nos los pase obviamente cuando son proyectos el análisis va por otro lado ya tiene que ver más por la narrativa interna de las fotografías que por acá como analizamos las fotos individualmente pero claro bueno acá también tal vez le falte un poquito de contraste a la escena sí está como un poco pálida lluvia en el desierto creo que le le atiné sí no vemos partes muy claras en la escena siempre decimos lo mismo sí en la en la fotografía de paisajes sí mostrar el paisaje de una forma atractiva visualmente es fundamental sí y para hacer eso no nos podemos quedar con la imagen que nos entrega nuestra cámara sí sí por una cuestión de rango dinámico por una cuestión de contraste son por una cuestión de color incluso sí entonces tenemos que revelar nuestras fotografías cuando hacemos paisaje ya tenemos otra más de fauna está muy interesante también de las abejas algunas no sé si es que quedaron movidas por o si si es fuera de poco creo que fuera de poco no sé dónde estarían esta ya la habíamos visto ahí sí ya le empieza a poner los los lugares no esta foto que ya habíamos visto en Har Kajurichi en Chihuahua sí bueno esta está muy interesante sí la luz la composición y tenemos un punto de interés aunque es simplemente un arbusto sí pero nos sirve de referencia sí lo tenemos cerca lo tenemos grande bueno acá también una composición interesante sí con las líneas de tercios incluso las gaviotas en los puntos fuertes de la imagen al igual que los los carteles veo que acá también el horizonte está levemente inclinado pero se nota sí entonces volvemos a lo mismo sí algunas cuestiones que podemos ajustar en posprocesado aunque interpreto que esta foto fue revelada porque si es un o bueno acá no vemos dónde está exactamente el sol sí porque vemos que si el sol está poniéndose por acá atrás no entendería cómo tiene tanta luz el frente a menos que el sol sí esté como más de frente y las las nubes adquieran el color del sol que sería más fuerte en el atrás o sea la espalda del fotógrafo pero bueno no sabemos acá tenemos un efecto seda en una cascada siempre es muy siempre es muy este visualmente este efecto que es una larga exposición por lo general como vemos en este caso diurna por lo general esto se logra con un filtro de densidad neutra que es una especie de vidrio muy opaco que ponemos frente a nuestro lente entonces lo que hace es dejar entrar menos luz y a partir de que la cámara reciba menos luz nosotros podemos aumentar el tiempo de exposición y al aumentar el tiempo de exposición lograr que todo el movimiento que vaya ocurriendo en la cascada quede plasmado en la fotografía y acá vemos una especie de marca de agua que no se entiende nada y afea un poquito la foto si por siempre la marca de agua yo no soy muy partidario de la marca de agua me parece agresivo con la fotografía que uno quiere tanto pero bueno hay gente que piensa que le van a robar la foto etc entonces en este caso nadie va a leer que no no se entiende nada entonces nadie te va a contratar si ve tu foto en algún lugar porque no se entiende quién sos y la fotografía se afea entonces también tener cuidado con eso un reflejo acá tener un poquito de cuidado con los bordes de la escena de la foto tal vez darle un poco más de aire para que no parezca no parezca que que las alas están o sea como como terminan esas alas tal vez si esto lo hubiésemos puesto incluso en el punto fuerte por acá esta parte del animal lo hubiésemos visto mejor total no es necesario mostrar tanto del árbol bueno este es un paisaje con potencial también tal vez subirle un poco el contraste no vemos nada muy negro ni muy blanco un contraste un poco más grande el contraste es la diferencia entre los blancos y los negros y tal vez potenciar un poquito algunos colores básicamente acá sería un verde y un naranjita bueno vemos que están respondiendo la pregunta ¿cuál de estas configuraciones sería la más adecuada para fotografiar una escena nocturna con cámara en mano y un lente 85 milímetros diafragma máximo 1.4 no sé si les está apareciendo la la pregunta cuando cuando la vamos subiendo ¿sí? que fue cuando empezamos esta revisión ya vemos que hay algunas respuestas cuando terminemos con este portafolio vamos a hablar un poquito sobre eso seguimos con nuestro amigo Tony limusín por ahí bueno acá otra cosa también que siempre suele aparecer vemos como unos cactus que debe haber en Chihuahua muy interesante me encantaría mucho conocer el norte de México y también el sur por lo general siempre voy a la ciudad de México y al estado de Michoacán donde hacemos los bueno el viaje fotográfico a México para Día de Muertos lo hacemos año tras año siempre Ciudad de México y Michoacán para Noche de Muertos pero seguramente en el norte y en el sur habrá es una diferencia abismal desde el tipo de paisaje desde la cultura bueno volviendo al tema acá vemos que Tony por su marca de agua lo delata que esta fotografía fue tomada en un formato de 3x2 fue editada en un formato de 3x2 que es el nativo de la cámara y luego la subió a Instagram cortada en este caso la composición está bien pero en la mayoría de los casos que se nota cuando una persona compone mirando por el visor de la cámara que es de 3x2 y luego simplemente recorta uno por uno y la composición le quedó mal entonces más allá de que Instagram inicialmente surgió nos obligaba a usar un formato cuadrado de uno por uno ahora se puede usar las proporciones que nosotros queramos no todas pero la de 3x2 si se puede entonces bueno y queda feo esto como una marca de agua cortada nos hace dar nos da la idea de que de que no fue muy prolijo en eso de subir una foto con la marca de agua cortada saludos a Nicolás vamos a ver entonces los dos portafolios que nos quedan bueno acá una fotografía de naturaleza compositivamente muy correcta la ley de la dirección bien cumplida acá si vemos que hay un revelado o un filtro si yo creería que es más un filtro si bueno también los que nos siguen semana a semana saben que no soy muy admirador de los filtros si de hecho por eso en los fotonautas tenemos cursos si de diferentes ramas de la fotografía uno de ellos es el revelado digital entonces aprendemos a hacer un revelado consciente de lo que la fotografía pide si en este caso la fotografía pedía también ver un poco más de detalle en en el cuerpo de en las en las alas si del pájaro este y un poco en el fondo también bueno acá ya pasamos a un vino bueno acá tenemos lo mismo el mismo efecto seda mucho más potenciado la fotografía también me da la idea de estar torcida y más allá de que a veces que esté torcida nos ayuda a generar un efecto de movimiento en la fotografía y que acá sería pertinente porque el agua se mueve y eso lo vemos me hace girar la cabeza creo que está un poco exagerado bueno sí es que lo vemos en los árboles en los troncos de los árboles que sí la que el horizonte es así entonces bueno ahí ya es decisión del fotógrafo si si apoya en el quiebre de horizonte esta sensación de movimiento o muestra la fotografía como es y que el movimiento o el flujo del agua nos dé esa sensación por sí sola que creo que también lo cumple sobre todo porque la composición está muy interesante y y esta parte ocupa una parte de la fotografía muy grande aunque no sé que algo me dice que hay una trampita por acá me dice que hay una especie de desenfoque falso no sé qué opinan ustedes no sé no no tengo pruebas un honguito si bueno en este caso compositivamente se podría mejorar muchísimo si acá la mitad de la fotografía no hay nada por el punto de enfoque y la profundidad de campo el fotógrafo nos dice quiero que mires al hongo pero al hongo lo vemos torcido a mí me gustaría ver de dónde sale el hongo si y eso todo lo vemos comprimido y cortado en la parte inferior de la fotografía entonces a ver movido la cámara un poquito hacia la izquierda y hacia abajo si tal vez centrar un poco más y además de que esta foto no pide para nada un formato cuadrado si vemos que el formato es cuadrado pero si el hongo es estirado un 3x2 queda genial si bueno un saludo muy grande a todos nuestros amigos de México especialmente en este caso de Chihuahua del norte de México bueno vemos que nadie más respondió desde la última vez que 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 revisé la encuesta bueno entonces la pregunta era cual de estas configuraciones sería la más adecuada para fotografiar una escena nocturna con cámara en mano y un lente 85 milímetros 1.4 entonces tenemos la opción 1 si que es 1 sobre 60 no sé si ustedes lo tienen en su pantalla 1 sobre 60 diafragma 3.5 hizo 3200 la segunda opción que es 1 sobre 10 1.4 hizo 200 y la tercera opción que es 1 sobre 80 F1.4 hizo 800 entonces vamos a ver los resultados no sé si ahí se van a publicar y entonces vemos que el 33% nada más respondió correctamente que la opción correcta era la C si bueno vamos a analizar un poquito por qué ¿cómo hago para para que vean eso bueno ahí ahí les apareció super ahí a mí me apareció en la pantalla así que creo que ahí están todos bueno entonces vamos a empezar por la que primero tendríamos que descartar que es la opción B la opción B nos dice 1 sobre 10 F1.4 e hizo 200 si si nosotros estamos tomando una fotografía con un lente de 85 milímetros y tomamos la fotografía en 1 sobre 10 lo más posible es que la foto nos quede trepidada si acá por eso decimos con cámara en mano y también decimos con qué distancia focal si porque la distancia focal está relacionada con la velocidad de obturación en relación a la trepidación si bueno fue un juego de palabras un poco extraño que quiero decir con esto que la teoría nos dice que si nosotros tomamos una fotografía con un lente de 85 milímetros bueno no voy a decir 85 milímetros vamos a decir con un lente de 50 milímetros más o menos me tengo que garantizar una velocidad de obturación mínima si de 1 sobre 50 o sea del mismo número o sea de la fracción de la velocidad de obturación que sea equivalente a la distancia focal del lente si entonces la conclusión es que cuanto más grande sea la distancia focal vamos a necesitar una velocidad mínima de obturación más rápida si si ustedes tienen un lente teleobjetivo o incluso esas cámaras bridge que tienen un zoom increíble van a ver que cuanto más zoom le den más temble que va a ser la cámara entonces como se mueve es mucho más sensible entonces necesitamos una velocidad más rápida para evitar la trepidación para evitar que la foto quede movida por el movimiento de la cámara si nos vamos hacia el otro extremo si nos vamos a un gran angular bueno vamos a poder trabajar con distancia perdón vamos a poder trabajar con velocidades de obturación más lentas ¿si? entonces 1 sobre 10 con 85 milímetros nos va a quedar trepidada entonces después nos queda 1 sobre 60 con 3.5 y 3.200 ¿si? o 1 sobre 80 1.4 hizo 800 ¿si? bueno esto que yo les decía de la relación entre la distancia focal y la velocidad mínima de obturación es una regla como para empezar ¿si? obviamente hay fotógrafos que tienen mayor destreza para sostener una cámara que otros ¿si? entonces es un valor aproximado entonces vamos a hacer de cuenta que tanto en el caso A que es 1 sobre 60 como en el caso B como en el caso C que es 1 sobre 80 los dos ¿si? van a poder garantizarse que la foto quede nítida ¿si? que la foto no quede trepidada bueno entonces ahí tenemos que pasar a los otros valores ¿si? la primera el caso A ¿de qué? a ver ¿de qué nos va a servir subir el ISO a 3200 si podemos dejar entrar la luz por el diafragma abriendo más el diafragma ¿si? el único caso en el que no aplicaría esto sería si nosotros por algún motivo no queremos que la foto tenga tan poca profundidad de campo ¿si? ¿por qué? porque al abrir diafragma vamos a reducir la profundidad de campo pero por lo general ¿si? vamos a preferir una fotografía tomada ¿si? como en el caso C donde la luz la vamos a dejar entrar por el diafragma y no por el ISO porque en el caso C vamos a tener una foto con menos ruido que en el caso A ¿si? entonces por eso la respuesta correcta era la B porque en primer lugar nos vamos a garantizar que la foto no va a quedar trepidada por la velocidad de obturación y también bueno nos vamos a garantizar que no quede con tanto ruido en el caso B la foto nos va a quedar trepidada y en el caso A la foto nos va a quedar con un ruido innecesario ¿si? ¿quedó más o menos claro? si hay algún punto que no haya quedado claro ahí lo lo seguimos conversando ¿si? porque bueno ahí saco un poco el son como las clases que no son dentro de nuestros cursos ¿si? bueno entonces vamos con nuestro amigo bueno ahí Nicolás estaba bueno haciendo comentarios justamente con respecto a lo que decíamos que está de acuerdo con nosotros bueno entonces vamos a ir con la foto de Juan David pero antes antes de eso ahí mostramos los resultados antes de eso vamos a una muy muy fácil ya que en esta de de siete votos solo dos respondieron correctamente entonces vamos con esta que es bastante fácil entonces la pregunta es ¿cuál es el único parámetro de la exposición cuyo resultado estará condicionado por el modelo de cámara ¿si? entonces tenemos bueno las opciones son las tres variables de la exposición el tiempo de exposición o velocidad de obturación la apertura del diafragma o la sensibilidad hizo ¿si? así que bueno les dejamos ese les dejamos esa pregunta esa inquietud y ya vamos a ver los resultados saluditos a nuestra amiga Dari está muy muy perdida Dari bueno entonces vamos a ver era Juan David Rivera vamos a leer el mensaje que es un poco largo pero bueno por lo menos para contextualizar nos dice hola Nacho buenas tardes ¿puedo participar con mi portafolio? he venido documentando la cuarentena en Colombia y tratando de visibilizar las medidas del gobierno que han sido paupérrimas entiendo que mi instagram está sobresaturado en cantidad de imágenes pero me gustaría mucho poder saber tu opinión de esta serie documental que empezó siendo muy personal y mutó a algo más de fotoperiodismo así que bueno vamos a ver bueno esto también es algo de lo que hablamos en un instagram tenemos cientos de fotografías entonces bueno acá nos ayuda un poco diciéndome bueno vamos a ver estas fotos bueno entonces vamos con Rivera Juanda bueno vemos que ahora se van sumando más saludos a nuestro amigo Ed desde Medellín bueno interpreto que la foto ah esperen que creo que no se ve vamos a ver ahí ahora sí vamos de nuevo bueno bueno no sé dónde parar vamos a ser inteligentes y vamos a ver las por por fecha 23 de abril ya había cuarentena cuarentena en Colombia empezó el 20 de marzo sí a ver acá y si todo esto es abril bueno acá si ya vemos cosas un poco menos periodísticas pero no sé si serán parte bueno bueno vamos a pensar que acá con estas motocicletas ya no estamos hablando del proyecto bueno Juanda primero un proyecto fotográfico nunca puede ser de no sé cuántas fotos son son como 80 fotografías sí creo que acá a ver porque qué pasa vos estás analizando un tema muy pero muy amplio la cuarentena en Colombia y las que más nos decías visibilizar las medidas del gobierno que han sido paupérrimas bueno visibilizar las medidas del gobierno que han sido paupérrimas eso eso podría ser un subtema sí bueno pero es un desafío cómo haces para mostrar en fotografías las que las medidas del primero las medidas del gobierno sí por qué porque la medida del gobierno fue quedarse en casa y acá estás mostrando en la mayoría de los casos lo contrario y que han sido paupérrimas bueno eso también sería otro desafío cómo mostrar en fotografías las consecuencias sí entonces bueno en principio o sea sin haber mirado las fotos en particular son muchísimas posiblemente podrías escoger un tema un poco más acotado sí porque vemos que hay muchas fotos muy 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 diferentes e incluso algunas que están un poco repetidas o algunas en donde desde el punto de vista narrativo no no pasa nada en la foto sí entonces vamos a verlas un poquito más en vamos a verlas un poquito más en 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 profundidad a ver no voy a leer los no voy a leer los pies de fotos sí o sea ya que es un proyecto fotográfico sí yo soy de los que piensa que las fotos tienen que hablar por sí mismas bueno es imposible no leerlo lo admito más o menos ahí a ver por ejemplo en esto decís la cuarentena obligatoria ya es solo una cuarentena virtual sí bueno eso es eso es un tema interesante de cómo fue la cuarentena en Colombia sí donde las la comunicación del gobierno sí fue malísima donde uno nunca entendía qué podía hacer qué no podía hacer que el pico y cédula que si puedo salir que a ver por ejemplo se decía que uno podía salir con el pico y cédula estoy hablando de Medellín sí a comprar a ir al supermercado y a hacer trámites bancarios esas eran las cosas que uno podía hacer una vez por semana en algunos momentos día por medio en otros momentos pero la gente en Medellín interpretaba que una vez por semana podía hacer lo que quisiera sí pero bueno no voy a andar hablando sobre mi opinión sobre la cuarentena este y bueno y la tragedia que está haciendo en Colombia y en muchos países de América Latina en Colombia ya vamos a llegar a 20.000 muertos sí para los que nos estén hablando desde otros nos estén viendo desde otros de otros países y ciudades mañana empieza termina la cuarentena hoy termina la cuarentena sí cuando hay 10.000 casos por día y se pasó de la cuarentena obligatoria a la cuarentena selectiva creo que además que le ponen siempre unos nombres así como de marketing sí y la verdad es que Colombia va rumbo a ser el quinto país con más casos en todo el mundo sí habiendo tenido una cuarentena en teoría estricta sí desde el 20 de marzo si no estoy mal bueno entonces eso es eso puede ser un buen tema sí como se supone que hay cuarentena pero todo el mundo está en la calle o a ver Juanda si el texto que vos me escribiste al principio si querés como redactarlo tal vez de otra forma para porque interpreto que tu que tu tema no es como la cuarentena como tal este a ver si nos puedes orientar con eso esta es una escena muy interesante sí vemos que la fotografía es en blanco y negro sí y de hecho eso vieron cuando yo les hablaba de una unidad bueno en esta en una unidad visual acá fue interesante porque no sabía dónde terminaba la escena sí porque incluso otro tipo de fotografías también tenían la misma unidad visual me parece que en algunos casos más allá de que habíamos dicho que el contraste en la fotografía en blanco y negro o sea la fotografía en blanco y negro pide un poco más ese contraste porque el contraste da una sensación más dramática me parece que en algunos casos no hay mucha información en los tonos medios de la fotografía entonces por ejemplo en este caso no, no es este caso un segundito un segundito acá en este caso sí hay que hacer un esfuerzo hay que hacer un esfuerzo grande para entender que son mariachis que están haciendo una serenata a alguien que está en un balcón o sea esta foto narrativamente es muy 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 interesante sobre todo para los que pasamos por esta situación de que estén los mariachis ganándose el peso de esta forma sobre todo porque los mariachis yo la verdad que no tengo idea pero se me hace que es un servicio muy muy caro y pasaban digamos a la gorra cantando sus sus canciones este ya es otro tipo de fotografía muy diferente y si leemos el pie de foto vemos que es una 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 temática no sé bueno no es la palabra pero se entiende mucho más íntima ¿sí? nos dice que es la abuela y la tía volvemos a lo mismo también con el contraste acá como que está muy blanco pero los tonos medios no se ve mucho detalle a ver ahí nos escribe Dari nos dice hay fotos que el texto habla por ella y la vuelve interesante bueno yo no estoy de acuerdo con eso ¿sí? en todo caso dediquémonos al periodismo escrito ¿sí? yo no soy lo digo como comunicador social yo no estoy de acuerdo con eso de que una imagen habla más que mil palabras ¿sí? es mucho más fácil escribir un texto que sacar una buena foto ¿sí? yo tampoco estoy o sea el pie de foto tiende a como a informar lo que se ve por ejemplo en algunos casos eso es algo que se ve mucho en la fotografía documental ¿no? un joven monta su bicicleta por la carrera 23 mientras usa tapabocas o sea eso ya se ve ¿sí? obviamente que se pueden contar otras cosas pero me parece que si nosotros para para justificar nuestra fotografía tenemos que escribir un texto le estamos errando al lenguaje que nos interesa entonces acá Juanda nos dice es más una visibilización de las personas en la calle tratando de ganarse algo exponiéndose al contagio voy narrando lo que ha venido pasando día a día y cómo las personas han tenido que exponerse por tratar de ganarse alguna cosa bueno eso eso sí se ve en algunas fotos mi mamá le aplica pintura al cabello de mi tía bueno acá creo que ya son como dos subtemas diferentes obviamente en Instagram los podés mezclar en Instagram es eso es publicar lo que vas haciendo pero ya si luego querés formalizar un poco más el proyecto sobre todo porque como dijimos al principio son como 80 fotografías creo que sería mejor como ir a algo más micro ¿sí? una podría ser la gente que pese a las las obligaciones sociales con respecto a la cuarentena le toca tiene que ir a trabajar otra otra sería ya la cuestión más familiar ¿por qué? porque por ejemplo esta fotografía no es lo mismo si la metemos en el a ver es mucho más valiosa esta fotografía si la metemos en el subtema familiar que si simplemente es una persona con un barbijo caminando por la calle ¿sí? de esa foto ya tenés un montón por ejemplo acá volvemos a lo mismo creería que a ver a mí me gustaría saber más qué es lo que está pasando y vemos que un señor que bueno identificamos que es una persona ciega aunque acá también en el texto lo dice pero como que está con algo en la mano pero no no vemos si está vendiendo está cantando bueno sí en ese caso creo que cantar sería como un poco complicado mostrarlo mostrarlo cantando sobre todo si tiene el tapabocas pero bueno yo pienso que ahí está el desafío de ser fotógrafo ¿sí? yo pensaba por ejemplo que estaba vendiendo algo libros porque no se entiende muy bien qué es lo que tiene en la mano porque está está sobreexpuesto acá lo mismo con los cielos bueno yo porque la verdad que más a ver yo considero que las fotografías tienen que por un lado tener incluso en el fotoperiodismo obviamente tener su parte narrativa pero también su parte técnica y estética ¿sí? entonces yo creo que en este blanco y negro se puede mejorar muchísimo este la las bueno sobre todo mostrar un poco más de detalle en los tonos medios de la imagen porque compositivamente por ejemplo a mí me gusta mucho ¿sí? pero el cielo está tan blanco que el ojo el ojo va directo al al cielo porque como ya lo dijimos incluso en esta sesión el ojo es más atraído por las partes blancas que por las partes claras que las oscuras bueno ahí también me parece que obviamente hay que ser un poco cuidadosos cuando tratamos este tipo de temas de una vulnerabilidad tan explícita creo que si estás haciendo un un trabajo documental serio es más permitido pero también no no me queda claro qué es lo que está pasando tal vez acercar a ver si haberte acercado un poco más Rodrigo en la fotografía y su hermano tienen un puesto de frutas y verduras en la galería de Manizales bueno acá ya vemos otro escenario distinto tal vez acá ya tendríamos otro sub género a ver me parece que algunas fotos sí como que son un poco redundantes entonces bueno básicamente creo que pasa por ahí el trabajo está muy interesante sobre todo a nivel local si estás hablando de tu de tu contexto de hecho hay muchas convocatorias vi por ahí muchas convocatorias que están orientadas exclusivamente a trabajos hechos en la pandemia así que pilas con eso también porque bueno porque yo por ejemplo yo estoy acá encerrado hace cinco meses hace cinco a ver el otro día estábamos en clase de fotografía y estábamos hablando de la no de la compensación de exposición no de bueno no me acuerdo uno de los uno de los de los ítems del manejo de cámara y me había olvidado en mi cámara cómo cómo se modificaba entonces bueno aprovechar eso también entonces bueno básicamente es buscar algunos subtemas o sea que el tema no sea la pandemia sino ir a algo más específico uno era uno podía ser bueno como la gente le tocaba no hacer caso a las imposiciones gubernamentales y salir a buscarse el pan esa podría ser una pero obviamente si haces esa el 80% de la foto queda afuera y eso está bien porque es un buen filtro otra es la de la parte familiar que me parece que ahí tenías unas fotos muy interesantes y bueno y después hay otra como otro subtipo que desde mi punto de vista es un poco menos interesante que es como el de la gente ahí como el de el vendedor de tomates o esa como que la gente ahí estando pero que simplemente vemos que la gente está ahí y nada más entonces bueno gracias por haberte animado y super no sé ahora cómo seguirá este proyecto saludos a mi querido amigo Juan Guillermo Nicolás nos dice Nacho conoces de alguna página en la cual se puedan crear un portafolio con carpetas vale decir persona paisajes autorretratos bueno por lo general de hecho esto lo estábamos hablando en el webinar que di en asociación con el sistema bibliotecas públicas de Medellín y la alcaldía de Medellín el jueves donde hablábamos sobre cómo bueno no hablábamos exactamente de cómo vivir de la fotografía pero dábamos algunos tips sobre si se puede cómo empezar ver si uno está capacitado si uno quiere y una de las cosas que hablábamos lo primero de hecho la pueden ver en los videos de los fotonautas si entran a la fanpage y ahí ponen videos ahí lo van a ver lo primero de lo que hablábamos era de la importancia de un portafolio fotográfico pero un portafolio fotográfico no Instagram sino una página y ahí decíamos que la forma más barata si se quiere y que es muy amigable es Wix la página bueno la deben conocer porque nos bombardean con publicidad todo el tiempo Wix.com que tienen plantillas que simplemente es reemplazar el contenido de la plantilla por nuestro contenido y ahí se pueden hacer carpetas y diferentes cosas también que tienen que ver con la información la información de contacto pasar poner links a redes sociales etcétera pero ya si uno quiere tener como mayor control sobre eso bueno lo ideal sería tener un dominio web como Hotgator GoDaddy si son más caros Wix es gratuito y ahí con Wordpress hay plantillas la mayoría gratuitas también hay pagas donde uno puede armar su portafolio web también y también hablamos de el dominio el dominio que es el no sé nachomarlats.com o en este caso sería nicolasgaete.com cuesta 10 dólares por año si entonces se puede tener por 10 dólares un dominio .com vinculado a una página gratuita de Wix pero no es lo mismo porque la página de alguna forma es de Wix y si Wix cambia los parámetros cambia sus políticas ahí va a tocar empezar de nuevo pero bueno es más barato Juan David dice gracias Nacho necesitaba esas opiniones porque si tengo mucho material y no sabía mucho cómo enfocarlo por subtema si me puedes regalar alguna información sobre las convocatorias te quedo muy agradecido un saludo y nuevamente gracias no no gracias a vos no sé si somos amigos en Facebook en todo caso mandame la solicitud y ahí quedamos en contacto porque si me acordara en este momento seguramente te lo diría pero tengo una memoria muy mala y son cosas que van apareciendo en mi feed de notificaciones y entonces creo que podemos quedar ahí en contactos de Facebook bueno y vamos con la foto de Nicolás para ya finalizar la revisión de hoy entonces bueno esta era se me está viendo bien me está diciendo acá que hay problemas mostrando el video que raro me están viendo bien bueno yo voy a continuar bueno entonces habíamos dicho cuál es el único parámetro de la exposición cuyo resultado estará condicionado por el modelo de cámara si esperen que me voy a poner más en grande y las opciones que teníamos bueno también justamente son los parámetros de la exposición que son el tiempo de exposición la apertura del diafragma y la sensibilidad ISO entonces ahí creo que van a aparecer ya los los resultados de las siete personas que respondieron seis o sea el 86% respondió correctamente ¿sí? que es la opción C la sensibilidad ISO creo que siempre fue la C hasta ahora ¿sí? y esto ¿qué significa? bueno el tiempo de exposición a ver va a ser lo mismo un segundo es lo mismo en una cámara muy buena que en una cámara muy mala ¿sí? entonces va a ser lo mismo la apertura de diafragma es lo mismo ¿sí? un diafragma 2.8 es lo mismo en un lente muy bueno bueno ni siquiera a cara el modelo de la cámara ¿sí? la apertura del diafragma ni siquiera tiene que ver con el modelo de la cámara sino que tiene que ver con el lente ¿sí? pero volvemos a lo mismo un diafragma 2.8 va a tener el mismo tamaño en cualquier lente y la sensibilidad ISO sí que va a variar cuanto mejor sea la cámara va a tener una mejor sensibilidad ISO en un valor X por ejemplo no es lo mismo el ISO 3200 en una T7 en una Canon T7 que en una Canon 5D Mark IV ¿sí? y eso también lo podemos ver en que el ISO máximo de las cámaras también es variable entonces si si nuestro ISO está muy cerca de el ISO máximo por ejemplo no sé no sé la T7 cuánto tendrá de ISO 12800 bueno un ISO 3200 va a estar dos pasos a ver va a ser dos pasos más abajo que el ISO máximo mientras que en una 5D Mark IV que tiene mucho más entonces va a ser un ISO tranquilo ¿sí? bueno Dorian nos dice ¿qué recomendaciones para hacer fotografía de calle? bueno ¿qué recomendaciones con respecto a qué? con respecto a ópticas con respecto a cómo abordar la calle como tal hay 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 como mucho no sé hay muchísimo para hablar sobre eso pero si nos podés especificar un poco más la pregunta ahí hablamos un poquito sobre eso bueno también les cuento que bueno el martes vamos a empezar con el curso de retrato de de la oferta de cuatro cursos que nosotros tenemos en los fotonautas que son cursos online ¿sí? y virtuales que hacemos las clases en vivo y luego quedan grabadas creo que si le damos ahí va a aparecer el link por si quieren más información sobre los cursos que bueno que solemos dar les anticipo que vamos a ampliar la oferta vamos a estamos pensando en dos cursos más de fotografía que va a ser justamente fotografía documental y fotografía de viajes entonces ya vamos a llegar a seis cursos estamos muy 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 contentos por eso pero bueno hasta ahora hay cuatro así que ahí pueden pueden visitar la página web para enterarse más ¿sí? además para las personas que participan desde Colombia hay un precio especial por Bancolombia por el Banco Bancolombia ¿sí? bueno nos queda entonces nuestro amigo Nicolás nos decía entiendo nos decía con respecto a lo de los portafolios entiendo solo la quiero para poder tener algo un poco más ordenado aún no tengo expertise o expertise será para generar dinero con la fotografía bueno también te recomiendo que entres cuando terminemos la cuando terminemos la revisión que entres a bueno facebook.com barra los fotonautas o simplemente haciendo clic en los fotonautas y ahí te vas a videos y vas a ver el video que hicimos el jueves pasado donde ahí también hablamos de los diferentes géneros fotográficos y cuáles son más fáciles de monetizar esa palabra de moda más fáciles de monetizar no es lo mismo hacer fotografía de 15 años que hacer fotografía de calle Nicolás también nos dice fui el único en decir tiempo de exposición bueno ahora ya aprendiste que tiempo de exposición no varía de acuerdo a la cámara saludos a nuestra amiga Yamile que pone esa cara caras de no sé como de preocupación tristeza ¿por qué? bueno vamos entonces donde está fue hace rato que nos dejó su uy ya lo perdí ahí está Nicclaus 0 guión bajo 0 segundito lo perdí de nuevo ahí está Nicclaus 0 guión bajo 0 bueno y otra cosa también otra cosa también que les quiero pedir opiniones tiene que ver con empezar a migrar los empezar a migrar los todo lo que tiene que ver con video con envivos de facebook a youtube no sé si ustedes consumen youtube y bueno aprovechar también como para hacer algunos contenidos en video para youtube es algo que tenemos en la cabeza entonces bueno para ver si les resulta interesante la propuesta ivania martínez también nos dice a mí mandame saludos bueno justo estábamos hablando de méxico buscando gente de méxico que nos que nos ayude a entender un poco el norte de méxico a partir de las fotografías de chihuahua pero bueno un beso muy 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 grande a nuestra amiga ivania bueno ahí dorian nos dice cómo abordar la calle bueno ahora hablaremos entonces sobre sobre eso niklaus foteo lo que quiero ese no sé qué no sé qué me atrae plasmando lo que veo a mi punto de vista para mí tu mundo cuadrado no me interesa bueno haciendo amigos con niklaus no bueno vemos las fotos bueno interpretamos que nos nicolás es de chile bueno bueno vemos a ver me me da un poco de miedo hacer una 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 revisión de niklaus que ya desde de una no sé no se anticipa que bueno todo lo que pueda llegar a decir no le importa no mentira pero bueno tenemos acá un género más artístico después luego supongo que será todo lo que tuvo que ver con las protestas en chile del año pasado bueno o incluso este año también bueno está bien nicolás era el que nos decía que quería una plataforma donde pudiera orientar más o menos o catalogar un poco más su trabajo entiendo porque tiene unas variables unas variantes así como muy muy diferentes bueno estas son como una una serie muy muy artística de la que es un poco complicado hacer muchas apreciaciones sobre todo porque yo soy más fotógrafo no tan creativo sino más bueno ya no sé ni ya después de dos horas de revisión ya el cerebro no me funciona muy bien lo que quiero decir es que como habíamos dicho antes tal vez soy un poco más a ver todo lo que tiene que ver con los conceptos y más abstractos ahí creo que es muy personal y como yo no hago ese tipo de fotografía no me siento como en condiciones de dar como muchas indicaciones valiosas bueno vamos a meternos bueno acá tiene que ver viendo que las otras fotografías tenían un tono artístico acá ya no no sé si todo tu trabajo tiene como esa intención personal íntima ¿no? voy a pensar que no así que acá lo que estás haciendo ya es una cuestión más fotoperiodística entonces bueno hay que tratar de ayudar a la gente primero a que vea bien acá vemos que todo esto está blanco y vemos que acá hay un un carro ¿sí? y vemos que acá hay una bandera que no no me parece de Chile no sé yo la veo como de Estados Unidos no sé pero no tiene sentido entonces si tu escena es esta creo que estás muy lejos si lo que querés mostrar es esto estás un poco lejos pero bueno todo esto blanco por acá y todo esto negro por acá a menos que sea por una cuestión artística creo que desde la comunicación no es lo más indicado acá lo mismo pero al revés o sea la puesta del sol es genial pero no vemos no vemos muy bien lo que está pasando bueno acá vemos también situaciones de las manifestaciones si nos puedes contar qué es esta bandera que creo que es la misma bandera de antes bueno también volvemos a la misma puesta del sol a ver tal vez en paisaje sí hacer fotos en la obra dorada es 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 muy interesante pero acá no sé si estos son colores naturales de la escena pero no no entiendo muy bien qué es lo que qué es esto blanco a menos que sea como más lo encares más como arte digital sí como que todo esto tenga sentido en realidad lo importante este para nosotros como fotógrafos ya sea más documentales o ya ya sea más artístico es que las cosas tengan un sentido narrativo estético sí ay lo siento no se estaba viendo siempre nos pasa en algún momento de la transmisión entonces bueno espero que se acuerden más o menos lo que dije igual no vimos muchas fotos estas son las que habíamos dicho que eran artísticas les agradezco que se hayan animado perdón que se hayan que me hayan dicho avisado estas son un poco las artísticas y estas ya las que les decía que esto muy blanco esto muy negro que la escena está muy lejos y que acá al contrario estaba muy oscura la escena y no se veía muy bien acá veíamos una bandera que no no sabía cuál era todavía no lo sé que interpreto que es la misma de esta y que no sé si nos puede decir el compañero qué bandera es sería interesante saber y acá decía que bueno que esto blanco no sé si es un error técnico o es un acierto conceptual que yo no entiendo si que quiere decir algo acá acá vamos un poco más más clásico tal vez si acá ya estamos más clásico las fotos estas las tomaste con cámara o con celular bueno acá a ver volvemos tal vez a algo que también veníamos diciendo que tiene que ver con la unidad estética de la misma forma que nuestro compañero anterior disculpen que soy malo con los nombres Juanda Juan David sus fotos tenían todas una unidad estética porque eran del mismo tema casi el si el tema es diferente perdón si el tema es el mismo y no ayuda mucho que esta foto sea así porque es como que la aleja de todo el grupo de fotografías anteriores de este mismo tema volvemos a lo mismo si las fotografías son en blanco y negro o en color si la serie es en blanco y negro y en color bueno es una decisión que se puede tomar antes o después pero tiene que tener tiene que estar justificado en el caso de las fotos de Juanda bueno el blanco y negro le daba un poco le daba bastante más dramatismo a una situación en este caso podríamos decir que la situación también va por esa esa cuestión más dramática o intensa Nicolás nos dice es la bandera chilena como decía pero la gente la cambió porque no creen mucho en el patriotismo la estrella la cambiaron por un símbolo mapuche y ahí Alda aporta en Chile la bandera se cambió y se crearon muchos íconos con ese movimiento entiendo pero era una bandera antigua supongo porque vemos como rayas más allá de la más allá de la estrella bueno la bandera chilena no tiene no tiene franjas bueno acá también no no se ve nada a ver la fotografía se entiende se entiende que es un chico sosteniendo una bandera pero en el en el género del fotoperiodismo en el género documental no sé si están tan permitidas estas licencias no sé si la palabra es técnicas ¿sí? por eso la pregunta es si es un trabajo más más clásico o más no sé cómo definirlo más íntimo más artístico ¿sí? porque acá vemos una intervención notoria ¿sí? cuando nosotros intervenimos las fotografías en fotoperiodismo intervenir ¿qué quiero decir? revelados ¿sí? lo hacemos de una forma sutil para potenciar algunos ajustes ¿sí? pero no para no que quede tan notorio la intervención ¿sí? acá lo mismo ¿sí? vemos que acá o sea el contraste es altísimo negro y blanco uno al lado del otro y no hay casi detalle en los tonos medios ya está muy interesante ahí Nico nos dice es un trabajo personal bueno sí pero acá entonces la pregunta sería ¿por qué en algunos hay tanta intervención y en otras no hay tanta intervención? creo que también pasaría por ahí la cosa ¿no? ¿por qué en esta foto no está no está toda oscura como la anterior? o sea ¿cuál es el detonante que te hace que a esta foto sí y a esta foto no? no sé son preguntas que yo que yo me hago ¿sí? no obviamente cada uno hace lo que quiere son preguntas que yo me hago como espectador esta está muy interesante más allá de que acá sí la foto está bastante subexpuesta pero en todas las fotos vemos que hay una luz dura muy muy atractiva y en Valparaíso o sea que la foto también es un cubrimiento hecho en diferentes ciudades eso la hace más completa por ejemplo acá vemos que hay una viñeta pero acá vemos que está todo blanco acá la idea es que la luz sea más homogénea y no tan opuesta ¿sí? porque no vemos ni detalle en las luces altas ni detalle en las sombras esta está muy muy interesante desde desde lo narrativo y cómo bueno todo esto que tiene que ver con los balines y bueno ya tuvimos a nuestra amiga Nicole Cramp que fue una de las personas con traumas oculares bueno en el caso de ella fotógrafa ¿no? y toda esta tragedia que pasó con estas decisiones de los carabineros de de aumentar el el número de personas ciegas en Chile ¿sí? este entonces bueno si es más documental la idea es tal vez mostrar ya si es una cuestión más artística bueno ahí es más difícil de 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 juzgar desde este punto de vista ¿sí? ahí sí también tendríamos que ver el 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 trabajo como tal y esto también lo lo vinculamos con el trabajo de Juanda ¿sí? bueno acá ¿cuál es el hilo conductor? no pueden ser las protestas en Chile como tampoco puede ser el coronavirus o la pandemia entonces bueno focalizar un poquito más el trabajo bueno ya vamos a continuar con las fotos de de Nicolás pero ya que había había pensado una otra pregunta otra sí de estas que tiene que ver con la trepidación esta también es muy fácil y de hecho ya hablamos de de esto en en la primera pregunta o en la segunda pregunta pero bueno ya que estoy como niño con juguete nuevo con esto de las de las de los quiz y que me parece tan divertido y que interpreto que también a los que están escuchando podría resultarles interesante entonces ahí también la lanzamos para que luego también la respondamos lo que no sé es si le sale entera la respuesta porque a mí no me está saliendo bueno se las voy a leer por las dudas sí la pregunta es la trepidación es y las respuestas son la A el movimiento que se nota porque se mueve la cámara la B es el movimiento que se nota porque se mueve la escena y la C es el desenfoque de una foto también los invito a responder esa pregunta la tercera a mí se me ve bien pero en la primera en las dos se me dice el movimiento que se nota porque así que la primera es porque se mueve la cámara y la segunda porque se mueve la escena volvemos entonces bueno esta tal vez está un poco más relacionada con la anterior tal vez la bala esta no sé qué es no una bala no es pero no sé un lacrimógeno o algo no sé está un poco yo lo hubiese centrado porque está como un poco alejada del área de interés principal en la cámara ahí Dari dice que bueno que no que no salen enteras entonces la primera es movimiento de la cámara la segunda no la perdón la A es movimiento de la es no sí de nuevo ya a esta altura dos horas de transmisión paciencia la A lo voy a leer mejor la A es la trepidación es el movimiento que se nota porque se mueve la cámara y la B es la que se nota porque se mueve la escena bueno acá otra vemos que usas una especie de de gran angular de ojo de pez incluso parece bueno no sé si no les apareció me están respondiendo en los comentarios la idea es que respondan en el en el en el en el quiz ese para para que yo después pueda ver todos los resultados juntos bueno esta está interesante tal vez la composición te quedó muy arriba la persona y también hubiese intentado que se viera un poco más no apareció dicen bueno a ver vamos a vamos a poner a ver pausar pero yo creo que están respondiendo ahora vamos a poner los resultados hasta ahora bueno respondan como quieran si no importa ahí después lo leemos dary dice donde se mete uno al quiz no yo desde acá puedo manejar cuando lanzar las preguntas y a mí por ejemplo en mi en mi celular si ven que arriba está la arriba está lo yo hablando y abajo están sus comentarios y ahí aparece ahí aparece vieron que ahí apareció bueno ahí se fue sale la 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 consulta esta también está interesante pero si acá no entiendo muy bien que es esto que es como un círculo blanco ahí apareció de nuevo a ver ahí le salió compositivamente me parece que está muy interesante pero visualmente me resulta muy rara me dijiste que era una que cámara era una canon bueno 650 me parece esa no la cámara 650 de canon 650 de ¿cuál es esta? es la es la T4i es que acá en Colombia usamos la 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 nomenclatura de Estados Unidos y en otros países se usa la de la de Europa que es distinta bueno a las fotos les haces algo y y en algunos casos como que se alejan mucho de la de la realidad o de las intenciones comunicativas esas viñetas es como que las fotos están muy oscuras pero bueno eso en todo caso es mi punto de vista que que bueno yo prefiero mostrar algo más real y sobre todo teniendo una cámara digital potente ¿no? porque si no creo que sería mucho más mucho más fácil este tipo de fotografías hacerlas con con el celular creo que va a ser más práctico y bueno tal vez si vas a tener siempre la misma distancia focal bueno y acá vamos a ver por encima los otros géneros ahí tenemos bueno una serie de cinco fotos de una especie de odalisca si no es que no entiendo este tipo de fotografías pero bueno acá vemos un un campeonato de taekwondo o judo o algún arte marcial que no sé identificar full contact parece bueno bueno entonces ahí quedamos pendiente si te animas a hacer el portafolio y ahí dividirlo por carpetas o por géneros ya que vemos que hay diferentes géneros pero bueno te recomendaría meterle un poco de aprender a revelar de una forma consciente las fotografías porque seguramente o tal vez las revelas de una forma consciente no alejándote tanto de la realidad y tal vez te gustan como queda bueno bueno ya un poquito más de dos horas Doria nos había preguntado nos había hablado sobre 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 cómo abordar la calle bueno es un tema grandísimo pero larguísimo pero bueno no sé la foto esto dentro de lo que es el ciclo de webinars que estamos haciendo con el sistema de bibliotecas públicas de Medellín y con la alcaldía de Medellín que ya como les había dicho pueden ir a los videos de los fotonautas el último o sea seguramente este va a quedar grabado ahí el anterior hablamos sobre cómo hacer para vivir de la fotografía o hablamos obviamente no es que hicimos dimos respuestas sino que hicimos muchas preguntas que cada uno va asimilando de una forma diferente pero a partir de conocer más o menos cómo es el contexto el segundo el segundo tema que va a ser ya en septiembre va a tener que ver justamente con cómo abordar la calle entonces más o menos te voy a contar de qué vamos a hablar para que no sea tan largo pero tiene que ver básicamente con esa tentación que tiene muchísima gente sobre todo en ciudades como Medellín o como Bogotá que la fotografía de calle tiene que ver con fotografiar a personas vulnerables si ustedes ponen street photography en Google y van a ver lo que es la fotografía de calle en otros países en Estados Unidos en Europa van a ver que la fotografía de calle es muy distinto a la fotografía documental la fotografía de calle tiene que ver con el momento decisivo la fotografía de calle tiene que ver con la ironía con el humor pero acá la gente intenta hacer fotografía documental pero sin abordarlo de una forma documental es hacer desde lejos con un teleobjetivo la foto de la indígena en vera sentada o de la persona buscando en la basura entonces la idea es poder ver como si queremos abordar la calle hacerlo de una forma más seria más comprometida sobre todo y bueno y no caer en la pornomiseria ¿por qué? porque las personas que tal vez no hicieron un proceso muy profundo con respecto a eso piensan que están visibilizando una realidad y la verdad es que la realidad la conocemos todos los que transitamos un centro o el centro por lo menos en las ciudades colombianas en las grandes ciudades colombianas podemos meter a Cali también donde los centros son los lugares más complicados en ese sentido con el problema de habitantes de calle que existen en Colombia etcétera entonces bueno si quieren visibilizar la realidad bueno no la hagan de una persona que está durmiendo desde lejos con el miedo que se despierte ¿sí? porque hay que bueno hay que tener un poco de empatía ¿no? y no mostrar a las personas vulnerables en su estado de vulnerabilidad y no me refiero o sea en cualquier tipo de estado de vulnerabilidad exponer a personas a salir en una fotografía que tal vez no lo quieren entonces bueno ver cómo podemos hacer para hacerlo de una forma ética y de una forma efectiva ¿sí? porque mostrar una foto de una persona durmiendo en la calle ¿qué? o sea ¿qué nos cuenta? que hay una persona que duerme en la calle no nos cuenta nada más que eso ¿sí? entonces bueno no sé si esto que no sé si esto que comenté puede servir un poquito pero bueno es cómo abordar la calle es un tema muy muy complicado y justo como en breve lo vamos a a ahondar ¿sí? en un webinar ahí también los uy se cortó justo la cámara pero estoy esto de acá lo tenía lo tenía previsto entonces bueno que estén atentos del no, acá tengo que mirar ahora que participen del próximo webinar que bueno el primero fue un éxito entonces bueno si no hay más preguntas ni saludos ni nada les agradezco mucho a las personas que se fueron conectando que que lo hicieron tarde al principio no había casi nadie y después se fueron animando nadie me respondió si alguien le que opinan de que empecemos a migrar toda la parte audiovisual de Facebook a YouTube ya que en Facebook es bueno justamente hay 12 personas en vivo y somos 30.000 en la en la en la fanpage entonces bueno Facebook en ese sentido no nos ayuda mucho a difundir lo que estamos haciendo entonces la idea es de alguna forma acercarnos más a a YouTube que que bueno que la el alcance orgánico es mucho mayor y también empezar a hacer contenidos más allá de los en vivos saludos entonces a Nicolás y a Alda Jorge ah bueno y vamos a develar entonces si entonces la trepidación es el movimiento que se nota porque se mueve la cámara porque se mueve la escena o el desenfoque de una foto y el 60% respondió acertadamente si que es el movimiento que se nota porque se mueve la cámara si eso se llama trepidación el movimiento que se nota porque se mueve la escena bueno es lo que vamos a intentar controlar con la velocidad de obturación ustedes saben que si sigo hablando donde no es ustedes saben que si hacemos una obturación rápida si vamos a tender a congelar el movimiento de la escena y si hacemos una obturación lenta vamos a tender a bueno a mostrar la todo el movimiento que se genera en la escena durante ese tiempo de obturación y el desenfoque de una foto no tiene nada que ver pero a veces si la gente ve una foto trepidada y dice está desenfocada pero en realidad no está desenfocada sino que se movió porque como dijimos en una de las preguntas posiblemente la velocidad de obturación no era lo suficientemente rápida para congelar la escena si la escena bueno no la escena sino para garantizar que no quede trepidada la escena entonces bueno instagram instagram es una buena plataforma donde podemos ver más imágenes y es una plataforma mucho más movida dice diego pero bueno con respecto a la a la pregunta no sé si aplica mucho nicolás nos dice youtube es mejor plataforma dari nos dice si diego nieto todo lo que has dicho está brutal increíble como hacemos para mostrar lo que hacemos y que tú me puedas dar un vistazo bueno en la página web los fotonautas.com hay un link para ir a la revisión de portafolios si vamos a hacer una cosa lo voy a lo voy a publicar en lo voy a publicar en los comentarios y entonces ahí llenan un breve formulario y ahí ya quedan en la en la lista de espera pero también sabiendo que las personas que están en vivo en las transmisiones tienen prioridad para que veamos los portafolios y justamente porque nos interesa nos interesa más tener el el ida y vuelta si como hicimos hoy donde podemos si yo tengo alguna duda con respecto a lo que nos cuentan nuestros amigos y amigas fotógrafas podemos debatirlo en vivo entonces ahí en el comentario de Diego ahí le mandé la ahí le mandé ahí publiqué como respuesta a su comentario donde pueden inscribirse inscribirse bueno vamos a bajar a ver si hay más cositas Alda nos dice que es una buena idea YouTube bueno entonces posiblemente para la próxima semana ahí ya tengamos tal vez no vamos a hacer como una migración más más lenta así porque tampoco tiene sentido hacer un vivo en vivo en YouTube si no hay personas entonces ya vamos a para la semana próxima ya vamos a tener por lo menos un canal para que puedan ir siguiendo y de a poco verlos tal vez para ver los contenidos anteriores y en un momento si ya nos mandamos con YouTube y ahora cuando empecemos a viajar ni se imaginan bueno entonces dos horas casi 15 ya es hora de ya es hora de comer así que les mando un saludo y muchas gracias por la buena onda de siempre así que bueno seguimos en vivo y nos vemos la próxima y nos vemos Gracias.